Música 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 Hola 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 ¿Qué pasó ma? ¿Cómo seguiste? Mal ¿Te duele? Se me rompió un diente ¿De al frente? ¿Y eso por qué? Por morder algo las papas duras Bueno pero eso tiene arreglo papi ¿Cómo va a tener arreglo? Me duele estoy sangrando ahorita ¿Y cuál diente? ¿De al frente? Música No sé cómo se llama Incisivo no sé si ¿Pero con qué te lo partiste? Estaba mordiendo algo duro Ay Hielo No Bueno ve y ponte ya la agua fría Te cuagas con agua fría Ya estoy haciendo eso Y no funciona Me duele mucho Másate papi Música Música Pero se partió todo solo a la mitad ¿Cómo sigue la mitad? Yo no sé Debe estar No está ahí Lo tengo aquí en la mano ¿El diente? Sí ¿Pero todo completo o la raíz está adentro? No sé Ok 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 ¿Cuál es la antología más cercana? No sé No sé De allá ¿Ahorita va a estar abierto todavía? No Ya se raro Si Si eran a las 5 ¿Y eso sucedió ahorita o hace rato? Hace como una hora ¿Y por qué no ahí mismo fuiste ahí? Porque no sé Me duele la cabeza Yo sé papi Pero solo tranquilízate Eso Solo un diente Eso puede arreglarse Mira si hay una Por internet Unos cercanos Que te atiendan de urgencias Pues obvio me toca Está haciendo mucha calor Me duele la cabeza Tienes que tomar mucha agua papi ¿Cómo? Stop it Get some help ¿Pasa algo más? Es desesperarse Solo manejarlo Si es desesperarse Si es desesperarse Porque si Esto no hubiera pasado Si hubiera tenido un break Todos están cerrados Por el Por el Por el Puto coronavirus Y Ya te remiraste en el espejo ¿Cómo se Si ¿Cómo se rompió? ¿O sigue sangrando todavía? Sigue sangrando Es que me da nervio Me da O ve y compras a una farmacia ¿Hay algo abierto ahorita? Publix Entonces vas a la farmacia Buscas al señor ahí Que atiende en la farmacia Al fondo Y le dices Mira esto me partió un diente Y Necesito ponerme algo Mientras mañana voy al antólogo Al antólogo ¿Si? Yo te llamo ahora más tarde A ver cómo va Entonces me hace favorita Más agua Mucha agua Y electrolitos ahorita Para que se te baje el dolor de cabeza O compra un sobrecito de potásil No le puedes preguntar al doctor tuyo Al dentista Dave ¿Qué es eso? ¿Me estás jugando una broma yo eh? Cuando vayas a Lemelo Dile que es una broma Si no juego April Fools ma April Fools Ay Joel no me hagas esas bromas Que a mi no me gustan Yo no me estoy anima Y le voy a dar un pollo Para que de verdad Si le parto un diente Y no me hagas las bromas I'm sorry I'm sorry mami Pero te tenía que tener Que coger hoy Bueno te llamo más tarde Porque estoy perdiendo mi tiempo de comida Entonces Si Idiota Es que tu me llamaste Yo aproveché So Ay idiota Bueno te amo Chau 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 Y desculpe mamá, pero te amo, nos vemos en el próximo video, adiós.